Voy a dar la primicia de inmediato porque tengo un dato aún más contundente que esa primicia. A todos nos ha asombrado el networking o rango de conexiones que tenía Jorge Luis Estrella, quien se autodefinió como el autor intelectual del asalto al Banco Popular. Que él, al vuelo, quisiera establecer eso, a mí me abre otra sospecha que voy a comentar en un capítulo más adelante. Pero ahora, usted dirá, bueno, tenía una relación de trabajo con Chedi García, le dio clases de tiro a Ramón Tolentino y también a otras figuras. Pero, y esta es la primicia, lo más asombroso no es eso, sino el hecho de que Jorge Luis Estrella estaba también vinculado directamente a la Policía Nacional. Porque él era uno de los instructores que le daba clase a los miembros de la policía sobre el uso del famoso teaser o pistola eléctrica. Vía una empresa que la policía había contratado para esos fines. Entonces, él trabajaba en esa empresa y era instructor que enseñaba a operar esos teasers a la Policía Nacional. Así que, este joven, que era además modelo, también según escuché, era o es actor de cine, graba un video que se hace viral de inmediato, estando en Punta Cana, en donde él revela que su hermano Richard Estrella no tiene que ver absolutamente nada con eso, que quien perpetró ese asalto fue él. Se levanta el t-shirt para que se vea que está desarmado y comunica que está dispuesto a entregarse. Al momento de la filmación de este video, el joven ya está en manos de la Policía Nacional. Él hizo contacto con Iván Ruiz, pero también con Roberto Cabada. Y finalmente, al menos vi el video, en donde en las redes de Roberto Cabada se acreditaban su entrega a la Policía Nacional sano y salvo. Pero este caso aún tiene otras aristas. Esto apenas está comenzando a resolverse. Y hay preguntas obligatorias que, lamentablemente, no dejan bien parada a la Policía Nacional. Pero aquí yo tengo que ser autocrítico. Pero una autocrítica que yo no sé si otros colegas quieran asumirla. Nosotros, yo incluido, exigimos una respuesta rápida a la Policía Nacional. Porque siendo yo un conservador, me decía, este desafío a la autoridad solamente se puede responder de una forma. Y ya saben ustedes a qué me refiero cuando digo solamente de una forma. Vamos a decir las cosas como son. Lamentablemente, en la vuelta, se fue una persona. Que es el hermano de... Pero ¿saben qué? Y aquí viene lo que prometí al principio. Lo que le pasó a Richard, el hermano de Jorge Luis Estrella, no tenía razón de ser. Esa confusión no puede ser explicada por la Policía Nacional. Y usted dirá, Aneudis, se trata de la muerte de un inocente. Y yo digo, claro, perfecto. Ahora, existe lo que se llama el error inteligente. Entiéndase, se sabe que es una confusión. Se sabe que fue un error. Pero cuando se examina el caso, el que sea, usted puede determinar fácilmente a razón de qué vino el error. Y aquí usted dirá, bueno, pero el error vino porque era el hermano. No, señores. Porque a él, o sea, a Jorge Luis Estrella, lo estaban buscando por el tema del tatuaje. El tatuaje que en los videos se ve, que comienza aquí y termina aquí. Estaban buscando a un elemento tatuado. Entonces, terminan aniquilando a un estrella que no tenía tatuaje. O sea, ese simple hecho. O sea, usted salir a buscar un elemento apellido estrella que tiene un tatuaje y aniquilar en un presunto intercambio, entre comillas, a un elemento que no tiene tatuaje, hace entonces que la confusión no tenga la más mínima explicación y que se convierta a su vez en un error garrafal. Usted también dirá, bueno, pero es que eran varios. Eran varios y no todos tenían tatuaje. Sí, pero el estrella involucrado tenía un tatuaje y ellos se llevaron de cuajo a un estrella que no tenía tatuaje. O sea, que lamentablemente no hay forma. Y lo que de repente se convierte en un anuncio en el cual la policía espera la loa social de una pronta respuesta al tema en cuestión, se convierte ahora en un asunto en donde la propia policía está en apuros por una confusión que no hay forma humana que se pueda explicar. También he visto a colegas hablando del tema, bueno, miren, esto no es un asunto de salud mental. No seamos tan complejos. Yo particularmente, claro, echando manos curiosamente de una explicación psicológica, lo veo claro. El joven era modelo o es modelo. El joven es actor de cine. ¿Qué es lo que procura un modelo o un actor de cine? La fama. Que todos los ojos o la mirada del colectivo se pose en él, se pose en su obra. De alguna manera, y sigo con mi análisis en síntesis, este joven no vio como que esas expectativas fuesen saciadas y algo, algo oscuro en su cerebro lo llevó a cometer un hecho cuya única resolución tenía en efecto garantizado que él sería conocido por todos. son mecanismos complejos de la mente humana que, como dicen los expertos en guiones de Hollywood, capas, las distintas capas de la humanidad, las distintas capas que componen ese ser complejo que es el bicho humano. Yo lo sinteticé, pero yo no veo enfermedad mental, yo no veo paradoja. Yo lo que estoy viendo es una persona que quería ser famoso y de repente procuró, entre comillas, de forma inconsciente, hacerlo por la vía más, si se quiere, más cruenta. Pero aquí el detalle está en que el precio a pagar por su fama no es el descrédito de su nombre. No. El precio a pagar por su fama momentánea, sus 15 segundos de fama, es la sangre de su hermano inocente. Y su prisión más férrea no será lo que determine la justicia, sino el sempiterno, o más bien el eviterno, cargo de conciencia. Dije eviterno haciendo uso de una hipérbole, pero voy a aterrizarlo más. Su auténtica prisión, su auténtica celda, será el cargo de conciencia que la acompañará desde hoy hasta el último día de vida en este mundo terrenal. de saber que por una chiclada, como dicen los wannabe poppy, por ejemplo, saber que por un acto de ligereza, que por una inmadurez, que por un asunto de... no se trata, digamos, de creerse la película, no, sino de no distinguir la película que tiene en la mente del mundo real que corre de forma paralela. Eso fue un solo acto de insensatez de principio a fin que se evidencia en el hecho de que se parasen en un colmadón del batey de Palabé a bajarse unas frías en lo que un fulano X los venía a recoger. Nada más simple de ahí. No es un caso complejo. Aquí lo medianamente complejo es tratar de hacer una radiografía de la mentalidad que operaba, porque si él es el autor intelectual, no nos detengamos a pensar en los demás. Gente con mente voluble, con mente débil, con mente tan fácil de manipular como así al vuelo las hay. Los demás, una extensión de la inmadurez de él. Simple. Gente reprogramable. Si él es el autor intelectual, que al menos me queda claro que es el timón de todo, porque en efecto bien pudiese existir alguien más arriba, pero bueno. Siendo él el timón de todo, nada más fácil que una vez tomada la decisión de asaltar un banco, buscar a quienes. Julano, me engano, lo involucro, en fin. Ahora, donde hay que, es en la mente de él, tratar de buscar la explicación a como un muchacho que incluso, hay que decirlo, bueno, se codea con gente famosa, y aquí voy a especular, pero ven acá y será acaso que la fama que él ve en las figuras con las que él interactúa, que es Jerry García, que es Ramón Tolentino, de alguna manera él la quiere, no puede obtenerla por esa misma vía, entonces, de repente, esa obsesión, esa fascinación por ser famoso, lo lleva a ser algo que le garantiza la fama de inmediato. Analícenlo. Yo quiero que ustedes lo analicen conmigo, y que lleguen también a sus conclusiones, no necesariamente hacer causa común conmigo. Pero además, parece que ese muchacho, algo sí me queda claro, tiene un ligero problema de disociación de la realidad, porque entonces, tú vas a perpetrar ese asalto, y asaltas al Banco Popular. O sea, tú no conoces la historia de este país, no conoces su idiosincrasia, no sabes que este es un país a ese nivel conservador, que no se permite un ultraje a un código, o a ese código, tratándose de una marca, yo diría que, aunque no me gusta usar la frase marca país, por Dios, me cuentan que ese concepto lo creó Pablo Ross, pero bueno, a mí particularmente el concepto marca país me parece pretencioso, honestamente, pretencioso, pero bueno, entonces, él decide asaltar el Banco Popular. Y lo más interesante es que con toda seguridad, en el momento que él decidió asaltar al Banco Popular de esa bomba, le pareció una gran idea. Su plan de escape le pareció fabuloso, tan pero tan brillante, que entendía que podía darse el lujo de pararse en un colmadón a bajarse una fría o unas frías con sus secuaces. Dígame usted, bueno, dije al principio que hay más cabos sueltos en este tema, los iré exponiendo en otros capítulos más adelante, así que por ahora, gracias por llegar a la parte final de este. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. En pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dije una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias!